Este es un proyecto que históricamente inicia en Angarixa, que inicia en la misma provincia, porque no existen este tipo de proyectos. Es un proyecto que nos llama sobre todo a desprendernos de ciertas realidades económicas de cada uno de quienes pueden hacer estos donativos. Estimados compañeros, de pronto dirán los fondos de dónde saldrán. Y es que es necesario y muy importante que escuchemos con muchísima atención. Lo podemos hacer desde la realidad de cada uno de ustedes este tipo de donativos, para las múltiples familias que se van a beneficiar durante el tiempo que puedan irse construyendo estos proyectos. Hoy iniciamos este importante proyecto. Ustedes ven, la tipología está exhibiéndose en la mesa. Sin embargo, el financiamiento es parte, el 50% de este financiamiento está financiado por el sueldo del alcalde, estimados los compañeros. El 50% de los compañeros. En nombre de mi esposo quiero dar las gracias al señor alcalde por habernos tomado en cuenta en este momento tan importante para nosotros, ya que se nos dificulta a veces en estos momentos el traslado. El traslado de mi esposo y nos sentimos muy agradecidos por este apoyo que nos ha tomado en cuenta para así poder con él seguir sus tratamientos. Gracias. 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 Gracias.